Son las inspiraciones de Rodolfo Jai, Jai Sentimiento Ha llegado la fiesta anhelada, hoy las tablas de luz resplandecen Es el día de santa a librar, la que cuida todas mis creces Tienen niños, parientes y amigos, a la fiesta con gran devoción A rendirle tributo y cariño, a la santa de mi devoción Ha llegado la fiesta anhelada, hoy las tablas de luz resplandecen Es el día de santa a librar, la que cuida todas mis creces Tienen niños, parientes y amigos, a la fiesta con gran devoción A rendirle tributo y cariño, a la santa de mi devoción Maximino Montenebre Nos vamos pa' la zona, compay Oye, Melinda Tableña Te canto con sentimiento Te llevo en mis pensamientos Patrona santa librada Te llevo en mis pensamientos Mi virgencita dorada Mi virgencita dorada Oye, Melinda Tableña Te canto con sentimiento Te llevo en mis pensamientos Patrona santa librada Te llevo en mis pensamientos Mi virgencita dorada Dejo Fernández Que viva santa librada Ramilleta de flores Le llevaré a mi patrona, también con una saloma Que cantan sus seguidores, también con una saloma Que cantan sus seguidores Un ramillete de flores, le llevaré a mi patrona También con una saloma, que cantan sus seguidores También con una saloma, que cantan sus seguidores Ay, hombre Y esta es la saloma Que te traen sus seguidores Santa librada bendita Santa librada bendita Santa librada bendita Santa librada bendita Que 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 Santa librada bendita Arapuji Que Santa imposible Que Santa librada bendita Que Santa librada bendita